Hasta que me llegó el día Mi amiga me pidió el favor de tomarle fotos prenatales Y acepté Te cuento todos los detalles de lo que sucedió Cómo me fue, cómo me sentí Y sobre todo, cuáles fueron los resultados No te despegues Bienvenidos a Soho Studio Podcast más fotos Coño, cada vez me gusta más la música que pongo en este podcast En estos días me dijeron que les enviara el playlist de los podcasts Porque de verdad ha gustado mucho Así que vamos a seguir metiendo la musiquita a esto Bienvenidos al capítulo número 19 de Soho Studio Podcast más fotos El sitio perfecto para compartir nuestras experiencias Y aportar tips y datos para toda la comunidad de fotógrafos Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Cuesta Fotógrafo freelance con base en el sur de la Florida Y vivo precisamente de esto, de la fotografía Mi especialidad es la fotografía gastronómica y retratos corporativos Pero en esta oportunidad quiero contarte que me salí de mi espacio y me arriesgué a hacer una sesión de fotos prenatales Y digo me arriesgué porque esto no es para todo el mundo Para la fotografía prenatal tú tienes que tener cierta sensibilidad de la que definitivamente yo carezco Así que luego de pensarlo y darme cuenta que tenía algún tiempo libre para hacerlo Tratándose de una persona conocida, una amiga mía Estaba barrigona, estaba súper bonita esa barriga Yo finalmente decidí aceptar el reto y me fui con todo a esta sesión fotográfica Así que te voy a contar todos los detalles de cómo sucedió Y necesito que por favor pases por mi cuenta de Instagram personal No la de comida, obviamente, no la de retrato, obviamente Sino la de personal para que veas el resultado de esta sesión fotográfica Y me dejes tus comentarios, ok Así que vamos a empezar con esto No te despegues Y vamos a escuchar 5 segundos de musiquita Estas pausas que yo hago para la música No se trata de otra cosa sino tomar un poco de agua Buscar alguna lectura que me interese para compartirla con ustedes Acomodarme en la silla y no generar ningún ruido Por eso es que yo con regularidad o con cierta frecuencia hago algunas pausas, ok Pero bueno, antes de comenzar a hablar de mi sesión de fotos de embarazada Siendo fotógrafo de comida Quiero hablarles un poco de lo que yo hago Sojo Estudio Food Photography Fotografía gastronómica Si tienes un restaurante, un negocio vinculado a la comida Tú debes contactarnos para mostrar tu comida como se merece Recuerda que la gente primero come por los ojos Eso es así, eso es una máxima que se cumple Así que una buena impresión les abrirá el apetito No dejes de chequear sojo-estudio.com Estudio siempre con E al principio en español En donde además de todo puedes escuchar tu podcast favorito que supongo que es este, ¿verdad? Además de Sojo Estudio Food Photography tenemos el alter ego Que es Sojo Estudio People ¿Y de qué se trata Sojo Estudio People? Se trata de hacer headshots y retratos para tu empresa Mostramos tu mejor cara porque no se trata de presionar el botón de disparar y ya En una sesión de headshots con Sojo Estudio People Hacemos una especie de coaching para captar expresiones genuinas Que reflejen tu esencia Así que no, una sesión con Sojo Estudio People No es solo presionar el botón de disparar y ya Te voy a dejar los links en la descripción Para que pases por nuestras redes sociales Los visites, les des like, comentes y compartas Bueno, vamos a entrar un poquito ya en materia de lo que me sucedió Estuve de verdad bastante tiempo, mucho tiempo evitando este tipo de situaciones Pero me llegó, como dicen por ahí A cada cochino le llega su sábado Y a mí me llegó Una amiga muy querida Está embarazada Bueno, de hecho ya para las alturas Para esta altura o a esta altura Ya dio a luz Sage, se llama el niño Precioso niño Bueno, me llama, me contacta y me dice Gabriel, yo quiero que tú me tomes unas fotos estando embarazada Unas fotos prenatales A lo que obviamente eso me explotó la cabeza Me voló la cabeza y yo le dije No, no señora Yo hago fotografía de comida y retrato Yo no tengo sensibilidad para tomar una foto de una mujer embarazada Porque eso es lo que se requiere para esto Se requiere un ojo clínico Y sobre todo un gran dominio de Digamos, de paciencia Para lograr un tipo de foto que sea aceptable Hay cualquier cantidad de fotógrafos y de fotografías Pero bueno, no todas Digamos, son atractivas a la vista de todo el mundo Cada quien obviamente tiene sus gustos personales Yo tengo los míos en cuanto a la fotografía prenatal Así que en un principio lo pensé muchísimo Y le di muchísimas vueltas al asunto Yo sé que para algunos fotógrafos esto puede suponer un trabajo más Pero para mí es realmente complicado Este tipo de trabajo que requieren cierto tipo Como te dije ya De sensibilidad Pero dadas las circunstancias Y teniendo el tiempo equipo Y siendo claro con ella desde el principio De que no tenía experiencia en este tipo de fotografía Llegamos a un acuerdo Y decidimos los dos Arriesgarnos Porque así como yo me estaba arriesgando A tomar fotos de una mujer embarazada Que no tiene absolutamente nada que ver con un taco Con una hamburguesa Ella también se arriesgó A dedicarme su tiempo Para que yo le tomara las fotografías Y bueno, confió como quien dice en mí Siempre he dicho zapatero a su zapato Y este zapato definitivamente no es el mismo que yo uso Pero lo probé Así que me arriesgué Pusimos la fecha Nos citamos Y nos vimos acá en el estudio Y así comenzó todo Primero que nada Conversamos acerca de cuáles son sus gustos Y preferencias Qué quería mostrar y qué no Cómo Dónde Y cuándo Una vez que conversamos Mis dudas acerca de lo que ella quería Desaparecieron Porque obviamente Yo tengo mi estilo fotográfico Que tiene rasgos muy marcados Si tú ves mi Instagram Mi fotografía de comida Toda Toda la fotografía Prácticamente toda Es muy oscura Eso es un rasgo característico de mi fotografía Tengo mi estilo Muy bien definido Ahora ¿Me puedo salir ese estilo? Sí Pero siempre estoy fotografiando comida Y a eso es a lo que yo me refiero Yo soy fotógrafo de comida Pero En esta oportunidad Me salí Resulta Que el gusto Que ella tenía O La preferencia Que ella tenía Para La fotografía Que íbamos a hacer ese día Coincidía con el mío Aunque no me gusta Hacer este tipo de fotografía Obviamente Mis gustos están Definidos Hacia lo más sencillo Y menos Adornado posible Entonces Eso hizo que agarrara Por mi parte Un poco más de confianza Y créeme Que la necesitaba Porque No sé si les ha pasado Que al trabajar En la imagen De alguien O algo El cliente Tiene gustos Muy muy particulares Y ese es mi caso Siempre tengo Mi gusto Y tengo Mis rasgos Muy definidos Que no siempre Coinciden con el cliente ¿Ok? Entonces Es muy incómodo Cuando tú Tienes una Una definición De tu estilo fotográfico Y el cliente Necesita algo Totalmente distinto Es muy muy incómodo La verdad Pero está claro Que no puedes Imponerle Tu visión Al cliente Ni en una mujer embarazada Ni en un plato de comida Ni en un reloj Ni en un producto Ni en absolutamente nada Tenemos que nosotros Siempre adaptarnos A lo que el cliente Necesita Nosotros no somos Quien No somos nadie Para imponerle Nuestro gusto ¿Ok? Esa es mi manera De ver las cosas Esa es mi manera De trabajar Ahora Si te sientes cómodo Diciendo No Porque yo no Hago ese tipo De fotografía Con esos términos Con esos lineamientos Y esos parámetros Que el cliente quiere Está bien También Pero yo siempre Trato de adaptarme A lo que el cliente Necesita Y darle Lo que él necesita ¿Ok? Entonces Les contaba Que al cliente Hay que darle Lo que él busca Y si es posible Asesorarlo Y vemos Si de repente Tiene alguna visión errada Pero de ahí A imponerle Tu estilo de trabajo Es un tema Bien complicado Así que Ambos Repito Afortunadamente Para mí Coincidimos En el estilo Que queríamos Para sus fotos Así que Estamos listos El primer paso Ya se dio Cuadrar Y definir El estilo De la fotografía Ya no me podía Arrepentir Pero honestamente Todo Todo Absolutamente Todo Fluía De lo mejor Ella Súper amable Simpática Y de buen gusto Yo Nervioso Asustado Y un poco O mejor dicho Súper desubicado Te recuerdo Que tengo años Trabajando como fotógrafo De comida y retratos Y ahora Me toca fotografiar Una mujer embarazada Aunque no me pasa mucho Te confieso Que estaba Muy nervioso Pero bueno A lo hecho Pecho En la sesión Iba a estar su esposo Un tipo Súper buena onda Así que tenía Refuerzos de mi bando Y al gustarle La fotografía A él también Pues conversamos De muchas cosas Acerca de este tema Se metió al estudio Empezó a ver los equipos Conversamos Que cámara usaba él Que cámara usaba yo Que lente usaba para esto Que lente usaba para lo otro Así que Como que rompimos el hielo De esa manera Al fin llegó el día De nuevo Fueron a mi estudio Lo primero que pude notar Era su emoción Y eso me hizo Darme cuenta De la responsabilidad Que tenía Y me dije Estas fotos Tienen que salir bien Porque sí No hay otra oportunidad Después del respectivo Saludo Y conversación Acerca de todo Menos del tema Que nos reunía ese día Comenzamos Por las más difíciles Fotografías Con poca ropa Me salí del estudio Su esposo Se quedó con ella Para asistirla Y cuando entré Ya estaba lista Empezamos a definir La primera pose De la sesión Y una vez definida Empezó El juego La ventaja que tenemos Como fotógrafos Es que al entender Cómo usar la luz Podemos usarla Como nosotros queremos Y así obtener los resultados Que estamos buscando Esto sucede En cualquier modalidad O rama Bien sea para comida Retratos O en este caso Maternidad Lo que nadie dice Es que al tratar Con personas Debemos ser capaces De generar emociones En la modelo Para poder tener Imágenes de verdad Cautivadoras Porque de eso Se trata todo esto La persona Que estamos fotografiando Debe reflejar emoción Lo que tú quieras Pero su rostro O mejor dicho La que tú quieras Pero su rostro Nos debe decir algo Y viendo las posiciones Que ella hacía Con esa barrigota A punto de explotar Me preguntaba Qué podía hacer Para que el lenguaje Corporal No se viera afectado Por la tensión Que tenía su cuerpo Así que Comenzamos a hablar Incluso a hacer bromas Sobre lo que estaba pasando Y funcionó Seguimos haciendo fotos Y para ser sincero Me sentí bastante cómodo Mucho más De lo que yo pensaba Supongo que Porque había una relación Digamos de amistad Me sentí Sí Cómodo Siempre El ambiente Estuvo bien ameno Y la sesión Fluyó Con mucha confianza De parte Y parte Como suelo hacer En la mayoría De los casos Disparo conectado A mi computadora Si me sigues Desde el primer capítulo Recordarás Que te conté Que trabajé Para un estudio De fotografía En donde siempre Nos recomendaban No mostrar la pantalla Al sujeto Que fotografiamos Porque si no La sesión de fotos Iba a ser eterna Me explico Cuando tú estás disparando Tethering Conectado a tu computadora Y está el sujeto Viendo las fotos O peor aún Si tiene familia Amigos O la pareja Está ahí Obviamente van a haber Tres opiniones distintas La de él O la modelo La del fotógrafo Y la de la familia Amigos Pareja O la persona Que la está acompañando A la pareja le gusta A ella no A mí sí Ahora le gusta A la pareja Perdón A la modelo A la pareja ahora No le gusta Y a mí tampoco O sea que cada foto Se va a convertir En un verdadero dolor de cabeza Para ver si Digamos Clasifica o no Entre lo que le gustaba A la modelo Y lo que me gustaba A mí Casi siempre Coincidíamos Su acompañante También estaba de acuerdo Y a mí Como fotógrafo Pues discutir Cada foto Nos quita Mucho tiempo Sin embargo Sin embargo Siempre disparé conectado Mostrándole ya Sus fotos Porque yo necesitaba Lograr unas fotos De calidad Es decir Entiéndase Calidad Que ella estuviera Satisfecha con el resultado Y que mi persona Y que yo también ¿Ok? Así que Sí Sí es verdad Disparar conectado Y mostrarle las fotos Al cliente Quita bastante Bastante tiempo Pero Hay casos En donde Yo difiero De esta regla Como es este Y te explico Por qué Cuando tú estás Disparando A la computadora Como ya te dije antes Estás viendo El tiempo real O en tiempo real El resultado Y Así como tú Lo estás viendo Todos los demás Lo están viendo Y pasa lo que te comenté Anteriormente ¿Ok? Todos van a estar Viendo las fotos Todos van a diferir De la opinión Del otro Que si mueve la mano Más acá Que si ese color No me gusta Que el otro color No me gusta Entonces Yo Yo estoy de acuerdo Con que eso Quita Quita mucho tiempo Pero de igual manera Como yo busco Siempre estar Complaciendo al cliente Es decir Que él esté Complacido Con los resultados Yo prefiero Que en mi estudio El cliente Vea lo que está pasando En tiempo real Así que en este caso Siempre Siempre Disparé Conectado A la computadora Otra cosa Es que El cliente Al ver los detalles Los detalles No El resultado De la fotografía Él mismo Va afinando Todos Las poses Si está de acuerdo Con la mirada Si no está de acuerdo Con el brazo Si no está de acuerdo Con la pierna Entonces También Por ese lado Digamos que es una ventaja Disparar conectado Al final Quien decide Eres tú Si quieres salir Del paso rápido O quieres garantizar La satisfacción De tu cliente Me gustaría Saber que opinas Sobre esto Así que Déjame En un comentario Contándome Que opinas Acerca del disparar Conectado Y mostrarle En tiempo real Los resultados A tu cliente Me interesa Bastante Saber tu opinión A este punto De la sesión Ya yo me sentía Cómodo Y como pez En el agua Y ella también Hicimos Mucha fotografía En blanco y negro Que quedaron Muy muy interesantes Ella se dedicó A decirme Que quería Y yo adaptaba El set Para este tipo De fotos Ella quería mostrar Sus fotos En Instagram Así que A medida que tomaba La fotografía Las iba adaptando Al formato Que por cierto Es otra ventaja De disparar Conectado a la computadora Por digamos Que les hago Una preedición Y así Podemos ir viendo Como lucirán Las fotos Después de la edición Final Ya casi Llegamos Al final De la sesión Y todo salió A pedir De boca Yo puedo resumirte Que fue una experiencia Diferente Estábamos en mi estudio Relajados Sin apuros Había una buena conexión Entre ella Su esposo Y yo Y las fotos finales Si las medimos Por likes En su cuenta Tuvieron mucho éxito A mí En lo particular Me gustó la experiencia Que es satisfecho Que es satisfecho Con los resultados Ellos también Creo que lo volvería a hacer Solo Pero para Alguien conocido No sé Si alguna persona Que yo no conozca No sé Si me sienta a gusto Hacer alguna Algún tipo Alguna fotografía De este tipo Con alguien que no conozca Pero con alguien conocido Estoy seguro Que sí lo haría No me dedicaría A este tipo De fotos Pero sí las haría Para Como les digo Para alguien conocido Ok Por los momentos Yo sigo dedicado A mi fotografía Gastronómica Y headshots Sé que ahí Puedo controlar todo Y me siento seguro De lo que hago Punto importante Para conseguir Un buen trabajo Que estés seguro De lo que estás haciendo En este experimento Salió todo muy bien Pero hay gente Dedicada a la fotografía Prenatal Que están mucho más Entrenados En tratar Con una mujer embarazada Esa fue mi experiencia En este tipo de fotos Espero te haya servido De algo Y puedas tomar Lo que te haya parecido Interesante Y aplicarlo en tu trabajo Quisiera saber Si tú has tenido Experiencias similares Que puedas compartir Me gustaría mucho Leerlos Por lo pronto Yo me despido Invitándolos A que se suscriban A este podcast Y me hagan llegar Sus sugerencias Y recomendaciones Me gusta mucho Leer sus comentarios Y si te gustó Este capítulo Regálame 5 estrellas En Apple Podcast Les envío Un abrazo fuerte Les dejo mis links En la descripción Incluido un correo electrónico Por si tienes Alguna duda O deseas proponer Algún tema Deseas participar En el podcast Deseas que hablemos De algún equipo Alguna cámara fotográfica En algún lente Algún objetivo Lo que tú quieras Mientras esté en mis manos Ayudarlos Con muchísimo gusto Entonces Nada Nos escuchamos pronto Por acá Se despide Gabriel Cuesta Fotógrafo freelance Dedicado a la fotografía De comida Y headshot Y por hobby Embarazadas Así que Nos vemos pronto Un gran abrazo Y Será hasta el próximo capítulo Chao Un gran abrazo